El Banco Popular presenta Perfiles No puedes comer lo que quieras, hay que acostarse temprano, no valen las salidas, no hay nada Yo soy adicto al boxeo Esta pelea se la quiero dedicar a Costa Rica Mi nombre es Braden Vásquez, soy escasuceño, peleo en las 130 libras, me dicen el tiquito Cuando tenía 15 años, mi entrenador tomó la decisión de llevarme a un centroamericano Y fui a Nicaragua, entonces nuestros hermanos me empezaron a decir tiquillo, tiquillo Y él me empezó a decir tiquito, aparte de eso era mucho más pequeño de lo que soy ahora Y me quedé así Boxeo Olímpico, hice 61 peleas, perdí 7 Fui campeón nacional durante 3 años, campeón de Juegos Nacionales, campeón en torneos abiertos, seleccionado nacional Quiero ser campeón mundial, tengo el hambre como todo boxeador Admiro a dos boxeadores, Oscar de la Hoya como figura, me parece que es una persona muy humilde y se ve muy bien Y a Floyd Mayweather como estilo, me parece que es un excelente boxeador Yo creo y pienso que la pelea es un premio por todo el sacrificio que uno hace durante el entrenamiento Entonces el subirse a pelear es lo mejor del mundo Que todas las personas, que se yo, mil personas estén viendo cada movimiento, cada cosa, cada error que usted hace Ahora le toca demostrarle a la Asociación Mundial de Boxeo por qué está número 13 del mundo Bueno me he preparado muy fuerte a conciencia, he tenido muchos sparring muy buenos para esa pelea Yo creo que estamos muy bien preparados, de hecho no creo, estoy seguro que estamos bien preparados para darle un gana a Cosa Rica El Banco Popular presentó perfiles ¡Nos vemos! Dice